Y el, y el, y el, y el, y el ador es del verso Vivir para contarlo, go Dos, 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 dos mil seis Seis, 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 seis Dargo, li, 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 co Ahora es el momento Suena, 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 suena bien KCO No, no, no podrán evitarlo R, derrumba Las mismas caras, los mismos, 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 los mismos gestos Esto es un volver a empezar Sacar un revólver con canciones en forma de balas de la nava y hacerlo sonar Tus ganas de gritar Condición indispensable para que nunca me calle y siga con fuerza vital Supe decir no al mundo del bailoteo, el polvo blanco, el espejo, un cigarro como mono de humo en mi cuerpo No perdí el control, al rap trato como firme varón y siempre fui fiel a su escote, palabra de honor ¿Quién más? En un pedestal ven este inmortal, la dimensional, naciendo el animal Hablan de soja y a veces bien, a veces no, si a veces ni yo quiero ser como yo Llámame esculptor cuando esculpo con un cincel en una roca de granito Violadores de él o grabaré mi nombre en una lápida de mármol Si cuando pienso en mi muerte me siento aliviado Me gustaría morir un rato y veros las caras que ponéis por mi ausencia Para que supierais lo que habéis perdido Y luego volver a este puto mundo de mierda Con una sonrisa de como si nada hubiera ocurrido Todo va fatal La vida no tiene sentido y gente peor y eso no es consuelo para mí No si el negocio no marcha, montar un bar en el cementerio Dinero seguro, siempre hay clientes velando a sus muertos Tanto inocente en el campo santo Estas son letras y filosofía De tanatos, os odio a tantos Quizás falle algo en este ático Es lo que pasa si me pongo dramático Si me pongo dramático Te diré que paseas con este lunático De lo más diplomático Yo me imagino un foco Cuando veo una farola Calculo mis métricas Pensando la mejor carambola Voy en la misma dirección que fluye en los ríos Acepto desafíos Otras veces me cabreo con Dios Y su rezardo Como si me fuera a caer el techo del cuarto Me puedo imaginar el dolor de un bardo Sé que hay cosas sin explicación Jueces que no tienen razón Será que hasta las ratas tienen más corazón No siempre pido permiso para hacerme hueco Hoy me subo hasta la cima pa' que escuchéis mi eco He visto el arcoiris después de echar un meo Mi rima es álgebra Aunque a veces juro en hebreo Cada esfuerzo es un acierto y cada aplauso un trofeo Violadores del verso es en lo que creo Este lunático reinventa el mundo en cada párrafo Respetando el orden y el paisaje Como un fotógrafo Hay monumentos que para mí solo son ruinas Camino con movimiento armónico Doblando esquinas En cada canción desafío a la mente Mi opinión es tan válida como la de un presidente A veces es más listo el que pregunta Que el que tiene respuestas para todo Sobre todo os quiero a todos a mi modo Ayer la plaza del rollo era un colegio Hoy la mierda que piensa este lunático Tiene un precio Así que me llamen por mi nombre O que se traguen el pito sus guardias El ritmo sufre taquicardias Pero le pongo la calma Traigo el mejor soul porque le pongo el alma Me río de Sergio Dalma Y es cuando paso la acción Dejo que fluya energía El micro y yo formamos constelación El micro y yo Historia de un amor loco Y ahora un romántico Me llamaban KCO Y como mi nombre era sinónimo de óptimo Lo último que supe fue que preguntaste ¿Qué será lo próximo? Lo próximo es esto ya Sabes como empieza pero no como termina Mi vida en el rap Y yo supongo que esperabas al auténtico Nada como vivir bajo el encanto de mi campo semántico Elérgico, el templo del verso eléctrico La mierda que recito te ayuda más que el médico Chico, el amor no es un fantasma como el éxito Amor y rap es todo lo que necesito Para masacar decían van a arrasar Los chavales que sabían lo que iba a pasar Y si perdiste la fe Vuelve a nacer en este LP Si quieres verme Paga caché Es así Lanzo más mierda que leo así Rap en el micro Casi desde que nací Me flipó el hip hop ¿Sabes quién coño soy yo? Soy Casey en el micrófono Rimando con la O Aquí entran todos menos tú Por no llevar zapatos Mira me cago en tu club De Tollacas y Manplus aunque esté lleno Ni tú, ni tú, ni tú Tenéis ni puh Ta idea de lo que es el rap Puh Eh no No freno Que va Nada me parará ya Escribo porque si no mi cabeza estalla Y si hago fotos de mis sueños Las imprimo en buen papel Nostálgico de mi futuro Pienso tanto en él Y quiero que sepas que a pesar de mi dolor Dios sigue siendo mi ídolo Nada nuevo yo Puedo ser todo menos frívolo Dando gracias Así es como vivo yo Por ser como soy Por querer seguir siéndolo El sistema ha declarado la guerra Mi cerebro cruzo el Ebro Celebro el amor de mi familia Y vuelo en un verso En vientos benévolos El sistema ha declarado la guerra Se que provoco morbo máximo Cuando vuelvo al ejercicio con un clásico El fruto de mi sacrificio El verso mágico El precio del CD es simbólico Mi grupo es sencillez y seriedad En los propósitos La vida es fluir Como estos pensamientos que tratan de huir De una mente acostumbrada a sufrir Es mucho tiempo para darle al coco Llamadme enloquecido Putas nadie nace loco Yo persigo lo imposible Describo la belleza con un verso A menudo incorregible Loco por producir impredecible Placer en sus cabezas Lo siento buscadores de certezas Mi estilo es increíble Somos el tiempo que nos queda La vieja búsqueda La nueva prueba Yo tampoco sé vivir Estoy improvisando Pues cada uno tiene que ir tirando a su manera Hay quien se desespera Verás El tiempo a veces amigo del hombre Todo lo deja atrás En la carrera la fatiga es normal Por eso hay que parar a respirar Mira al final es para todos igual Y así mi grupo es otoño de MCs Amarga, bilis Javad Maestro del psicoanálisis Convoco a mi público a la catarsis Un nuevo verso brota bajo el sol Y es la culminación de mi crisis Traigo bombones y el licor de rigor Yo aún sostengo el micro con formidable vigor Quiero ser el motor Gordo compositor Y conservar el esplendor Clandestino de un grafitero Pero Conoce mi cara Y si yo te contara Es la cosa más rara Yo soy un simple mensajero De la palabra vivida Y del error Recuerdo haber rimao Para ahuyentar el dolor Pero hoy rapeo por el premio de oírme Ya hice muchas letras ayer Y no me curé Jamás pise firme Ahora solo intento divertirme Y dejar brillante fama antes de irme Tan solo Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Que no estaban muertos Joder estaban de parranda Violadores del verso siempre fue la banda Nos echaban en falta y eso era La única manera De alimentarnos el alma Sabiendo que la peña espera Algo más de lo nuestro Traemos la ciencia en los textos Las mismas caras Los mismos gestos Mira tú Mi energía en que coño se transforma Yo debo ser un caprichoso Cuando lo hago de esta forma Donde van triunfan Suena fantástico Mi nombre en la boca de un fan Si se oyen gritos Salimos por la puerta de atrás de los garitos Otros suelen fliparlo Y eso se tiene que vivir para contarlo Pero lo admirable no está en lo que vivo Está en lo que cuento Aprendí que aquí y ahora es el momento Que echarse una novia es un gran invento Y que cada vez más el hip hop exige sentimiento Somos universales Pero andamos como el resto de los mortales Ocultando nuestros miedos Parece que no Pero las guapas también se tiran pedos También los listos sumamos con los dedos Vivir para contarlo es la ley Te lo recuerdo tantas veces como pulses el play En cierto modo soy culpable Mejor dicho responsable De que las cosas sean como son Mi verso es demostrable Y no hay prisa Lo que hay es un mensaje subliminal En cada sonrisa Cuando el camino es chungo y hay que andarlo Hoy aquí, mañana allí No podrán evitarlo Que yo estaré ahí para contarlo Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Vuelvo a marcar mi territorio con meada cual can En este micro se cuelga el cartel de no tocar En peligro de muerte Rap se extingue mi pulgar hacia abajo Condena a los que no son de mi estirpe Abre mi vinilo frotándolo con el vaquero Mi cara se asoma en el mundo sonoro de nuevo Anguardo la esencia del rap en este tarro Olor concentrado a dolor, a lágrimas y anfado El mundo mostróme el poco amor que siente por la tierra Y eso me enseñó el refrán de que gente igual a mierda Si canto con gracia a la desgracia ¿Quién es el soso? Si mi estado normal esté tranquilamente nervioso Terapia de choque para este estrés Camareros también son psicólogos Y encima dan de beber Cerrar antes los bares no es la solución Y mucha policía es siempre poca diversión Más o menos todo sigue igual Riñones filtran peor Y el corazón erosionado como roca de mar Busco confort en un colchón de fakir Con púas de metal Pero este ilusionista ya no puede más Retroceso al mono Yo no innovo, es rap de invierno Abriga más las plumas o el vuelo Cuando aprieta el pierdo No busquéis tanto oro como decís en mi bolsillo Como mucho plata en mi anillo Y en algún colgajo Yo cumplo mi trabajo Yo vivo para contarlo Yo quiero ser feliz y bebo para lograrlo El milagro es que yo siga aquí para narrarlo El siguiente paso será morir para el descanso Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Dame un ritmo cuando falte emoción Volvemos a contarlo con la misma pasión Hemos reservado la mejor colección De delirios que quisieron convertirse en canción Tenemos algo que decir con urgencia Vivir para contar, loco Cuando las cosas no son como las pintan Violadores del verso, lo pone ahí Definitivamente Indiscutiblemente Universalmente 2006 Suena bien Que no me tiembla la mano si tengo que empuñar un micro Y poneros de mierda y de grasa hasta el punto culo A veces os gano tan solo por beberme un litro Y volverme a casa preguntando quién coño es más chugo Soy una braza farolas, un peregrino Mi antigua novia me dijo, te veo muy desmejorado Ahora bebo a solas, las penas flotan en el vino Mañana será otro día, otro día igual Mi canción es triste como una puta ranchera Quienquiera que sea el que esté allá arriba que me escuche Mi cuerpo no resiste y no hay cerveza en la nevera Estoy pensando en follarme a mi osito de peluche No mires, o lárgate de aquí si es necesario No vuelvas a apostar ni un puto duro por mí Mierda, las lágrimas no tienen horario ¿A qué venís, putas? ¿A qué venís? Mi cerebro está preparado, soy ágil como una pantera Duermo con un ojo abierto, tengo enemigos ahí fuera Oye, tenéis mejores formas de hacer el ridículo ¿Por qué coño coger un micro, hijos de puta? Dios así lo quiso, soy un experto no improviso Moriré de sobredosis y es preciso Por ser estrella, aviso, si veis mi huella Y huele a paraíso, es porque estuve allí ayer Pero Eva me echó, Casey O Tú toma hormonas, a mí y a mis hermanos ¿Qué pasa? Que nos la coma, soy el amo Cada micro mil gramos Zaragoza, la Jota, un gran plan tramo Desmedida técnica en el micro Tampoco el mundo es un lugar seguro Desmedida técnica en el micro Tampoco el mundo es un lugar seguro En absoluto Me muevo por la calle a falta de cámara y acción Solo el diablo mantiene mi conversación El pavo los mantiene presos Yo infecto mentes con mi fiebre Malas lenguas no merecen besos Traje el rap del 2000 Ahora tipos andan a imagen y semejanza Cuando el ingenio se queda pequeño No basta con poner empeño Solo el talento consigue el diseño El sumun define mi ópera Yo manejo el micro, tú sufres mi cólera Dejo satisfechos con rimas bien hechas Porque solo insatisfechos quedan novios de niñas estrechas Comprenda que nadie se ofenda Que solo son metáforas para el que no lo entienda Mi rap no toméis a broma Es alabado como Mahoma Tan solo soberbia despide mi aroma Vivir como un héroe en cada segundo Difícil asunto Fue nacer para salvar el mundo Un pavo con micrófono es todo No sé solfeo Solo mantengo el tono a grosso modo Que tiene Zaragoza en sus entrañas Algo se quema en España Rap movió montañas Solo se trata de nacer con el don Violadores son Nunca fue uno más del montón Lo peor de lo nuestro Que no bailo Nunca llegaría a ser lo mejor de lo vuestro Ni soñarlo Gente escucha a la vez que calla cuando parlo Improvisando borracho a veces sale algo guapo Transcurren tiempos del ayer hasta el hoy en día Y nuestros planes mejoran, engordan y culminan Hundiéndome del ritmo lo hago así de grande Acojónate a cuando lo cuadre Cuando en bares el aire Que es irrespirable Es nuestro turno Entran hombres con aguante Saque Busco en fin de semana Desasosiego Busco evadirme ¿Qué coño? Busco ciego En acción Violadores en acción Como es de menester Se cumple la previsión Nunca defraudo En siempre manteniendo el tipo Y en mi rap no hay nada constructivo Solo vacilo Hoy amanece Que no es poco Esta noche fui poeta de guardia Y llevo un día flojo No chupo culos Yo solo los jodo A ti respaldo ante los tuyos Y a mí los tuyos El resto todos Os deseo lo peor de mis males a muchos Que sufrais lo máximo antes de dejar el mundo Somos MCs Entre los MCs No veo a Dios Pero todo Dios me ve a mí Ser siempre máximo exponente Violadores Ser siempre máximo exponente Ser siempre máximo exponente No hay Ser siempre máximo exponente Como maestro Ser siempre máximo exponente No hay Ser siempre máximo exponente Como K Ser siempre máximo exponente No hay Ser siempre máximo exponente Como lírico Ser siempre máximo exponente No hay Ser siempre máximo exponente Como R Ser siempre máximo exponente No hay Ser siempre máximo exponente ¡Ja, ja! Para estar loco, levantarlo bien Mi canción es triste y me falta la ambición El mejor que yo no existe y nada llama mi atención Tengo el glamour de un japo, pero al menos lo hago guapo Y con mi puto grupo destapo otra botella de ron Ven con los colegas, quiero ver lo que decís Cuando cruja tu canción, tu acapella y tu remix Si es rico, mi rapa más allá de lo físico, de lo estético He aquí mi disco, con un muñeco de mierda querían hacerme voodoo Mis raps salieron de un garaje, pero mis huevos huelen a champú Borracho en público, hombre en privado El placer no es pecado, lo he explicado Mi rap se dirige de los oídos a donde te dijen Zaragoza no hay amor si el guión no lo exige Mi nombre es Javier, soy un mito inimitable Mi superioridad en un micro no es cuestionable Algunas veces el destino es tan cruel Mi antigua novia bebe más que más hiel Y está desmejorada para la hinchada en la grada Vino mi rap, hijos de puta me querían tumbar Pero hip hop estaba en mí, como Dios en Jesucristo Y muchos mercaderes se acercaron a mi templo pa' fumarse un pisto Ahora que somos cinco escrotos autosuficientes Bendigo a los clientes Si empiezo a calentarlo Y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estarlo, con levantarlo Sé de dónde vengo y sé a dónde voy Sí, si tú lo sabes y yo lo sé Sé cuándo debo de hablar, sí Sé cuándo debo callar Acérquense, enemigos cúbranse No sé si doy en el blanco Porque no sé dónde caen las granadas Que lanto, no sé si es soneto o prosa Solo sé algo de poesía y algo de cortesía Sabemos manejar computadoras Diseñar metáforas, corregir a Pitágoras Pero quién sabe cómo distraer a las guapas Cómo despistar policías No te vamos a enseñar nada Que no sepas ni nada que no quieras aprender Tú lo sabes y yo lo sé Que ponen los pies en la luna Pero quedará una enfermedad a falta de vacuna Solo sé que donde caben ovaciones Caben con suelos Mantén tus pies en el suelo Yo sé resolver un problema Me sobra cualquier teorema Yo sí sé a qué sabe la crema Nena, ¿sabes tú de dónde sale la miel? Han puesto precio a mi piel Pero sé andar por este nivel Esquivando edificios Entre virtudes y vicios y precipicios Martes, miércoles, jueves Sé que el tiempo estropea los muebles Sé más de ceros que de nueves Aprendí algo del suspenso Traigo el suspense Si empiezo a calentarlo Si tenéis un litro levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estar loco, levantarlo Si para estar de muerte tengo que acabar en un coche fúnebre Ser un ser inerte, música de fondo lúgubre Casi prefiero estar mal entre vivos, entre divas Con mis movidas y con mis líos Violadores contra otro, cualquier grupo Es un España mal, Daniel de honor No os dejamos ni uno, poned el culo Flagelación al galo con correa Pelea de callos en escenario, ordi instantánea Sorprendo me de tener en memoria tantos párrafos Y ni me acuerdo de lo que hice en mi último verano Supongo que fue en la costa, whisky and soda Toballas, discos de moda y poco más Cinturas de avispa en pasarela Diosas que veo desnudas enteras por tan solo dos monedas Hablo de pipi shows, de paja en cabinas De penes, de látex con venas y todo en estanderías Golferío, fui culo de mal asiento en pupitre Aprobarome para perderme de vista al instante ¿A qué te dedicas beodo? A beber litros de cali y a posteriori cagar petróleo El 1 de enero me quito de fumar y me apunto gimnasio Y aparco los vasos, os lo juro Promesa incumplida como todos los años Acabar impregnado de tragos hasta el culo, os lo aseguro Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estarlo con levantarlo Si empiezo a calentarlo y tenéis un litro, levantarlo No estoy sereno, no hay razones para estarlo No estoy sobrio, no hay razones para estarlo Para estar loco, levantarlo W, te lo pone ahí A las primeras de cambio Pon las manos después de mi DJ W, estaba escrito Vicios y virtudes W Que te importan todos los demás Me da igual a cuántos he vencido Dime a cuántos he convencido No bebemos obligados ni jodemos más de lo debido Solo un susurro y un plan prohibido Se cuentan al oído No te diré en quién me inspiro Político, no te diré a qué aspiro Científico, coquita las manos de mi pan Infalible, solo mi plan, solo mi clan Dame, dame, aprendí a pedir en la escuela El bronce no consuela Chavales, tenemos un rincón en las catedrales Un hueco en los portales, consonantes y vocales Mi verso es sagrado Y a este viernes le sigue un sábado Y a esta calle le persigue el Senado Por consentir a delincuentes Por soportar a enamorados Hip Hop Universo Quien taza sus días como un preso Por echar de menos este beso Sin licencia ni experiencia Para hablar de amor Pero soñamos con Venecia Denota ciertos aires Pero no doy la nota Nadie le tomó el pelo a este idiota De lo contrario Fúsilo ídolos Si es necesario Yo no vi nada, comisario Me declaro inocente Cumplo con mi papel de gente Tan diferente del de presidente Como un villano Camino sin que se me note Ciudadano Camino sin que se me note No te diré en quién me inspiro Político No te diré a qué aspiro Científico ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importan todos los demás? ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio El odio y la tristeza ¿Qué te importa? Todos los demás ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio El odio y la tristeza ¿Qué te importa? Todos los demás La soledad es mi palacio Saboreo despacio Dale tiempo y espacio a este necio Pues creció el desprecio Y rechazo hacia cualquier flechazo Dame tiempo y espacio Y dámelo a buen precio Que yo te haré apreciar El silencio y el cansancio Político a pesar de la distancia ¿No tenéis trabajo? Trabajo No es esa la cuestión La cuestión es tiempo y espacio al corazón El tiempo es dinero El dinero es poder Es poder Comprar un espacio donde poder joder Y no es eso a lo que aspiro Pero me rodea el orden Iré a cagarme en las butacas del Senado Y gritaré que os den Fabricáis jóvenes locos Competitividad Es el demonio de la educación Que dais Exijo cultura y motivación Y buena intención A los profesores de esta nación Vais a tener que limpiarnos de las calles Como la puta basura Jefazos y curas Vosotros sois basura Con los restos de los presidentes muertos Abonar estos tiestos sembrados de cannabis ¿A quién coño prohibís? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre El hombre debe decidir Mamá naturaleza dijo Coge lo que quieras Pero nada es tuyo Hijo Y tú dibujaste fronteras Negaste al hombre Una tierra que no es tuya Pero ya te enterarás Cuando el odio sustituya La tristeza que nos une Desde el túnel desde aquí Los que no aspiran a nada Y esto está inspirado en ti Hijo de puta ¿Y qué te importan todos los demás? Señor juez ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre ¿Y qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan? ¿Qué te importan? El silencio y el cansancio El odio y la tristeza ¿Qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan? El silencio y el cansancio El odio y la tristeza ¿Qué te importan todos los demás? Me toca subir cuesta y bajar rodando El caño inclinado No sé cuántos grados No sé No sé si sois más o menos humanos No sois más menos que más Id intentándolo Comportaos como tales Haced si podéis el bien Si hacéis el mal A mí no os salpiquéis Yo solo quiero mantener mi título Del rey del sofá No aspiro en esta vida Nada más Quieres muchacho con experiencia En que simplemente es hacer Lo que sé hacer Ni este país ni este mundo No están hechos para mí No encajo aquí Me he de morir Lo he de seguir así Sufro por lo que es mío Y cuido de que vuestros oídos Estén servidos del rap Aún no he escrito, insisto En lo nunca he visto Trío de tíos en vilo Bastante más que fino Rap es mi sino Me estáis subiendo el tabaco Y me jode Y al final acabaré Fumando caldo como mis mayores Fueron tiempos peores Ahora no son mejores No creo O veis con buenos ojos A traidores Estáis ciegos O sois cómplices del robo Borregos obedeciendo a lobos Desde que nacimos Empezó el fin del mundo Para todos Están adelantando fechas Se nos muere el globo ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio El odio y la tristeza ¿Qué te importa? Busca los demás ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio El odio y la tristeza ¿Qué te importa? Busca los demás ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Busca los demás ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Busca los demás Cansado ya de ser el buena persona Convertido ahora En el que no perdona El que perdura Y el que nunca se marcha Afloja El que acongoja Y el que hace pone culos en pompa Rap nos adquieren Y en timbas Ni en tómbolas Seguimos nuestro curso Como en canales Góndolas Grandes ropas Tocha gorda como hóngora No habrá que ver dos de lenguas Borronas en mi contra Si se nota cuando suena mi flota Distinguida de otras bandas Cochambrosas Aquí muchas sobran Dispongan de lo que dispongan La suficiente talla no dan Siempre si te sombra Tome ni en horas Ni en broma Los putas cosas Retirense echando hostias Cagando leches Poned pies en polvorosa Quiero pulirme Al que enfrente Delante se ponga De lebro soy la joya Zaragoza es la zona El que se desloma Por hacer buen rap Es mi forma Grande como 45 pie Es mi orma Sin calma Nerviosa persona Asoma Parado sin parar De beber En de vicio Somos momias Si la gente con poco Ya no se conforma Soy el que algo aporta Sigo fiel al rap Por norma Para bien o para mal Mi nombre está en pocas El que ya no soporta Tanta bladuría tonta El que a la hora de hablar Ya no se corta Sus líneas hasta el infinito Ya las afueras exporta Se prolonga El que lleva seca foca Coloca litros entre pecho Y espalda Entre loza y lorza Solo queda consuelo De oradores Pisar tu suelo El cielo puede esperar El terciopelo No es para un novato Seguid modelo Tú créetelo El cielo puede esperar Solo queda consuelo De oradores Pisar tu suelo El cielo puede esperar El terciopelo No es para un novato Seguid modelo Tú créetelo El cielo puede esperar Como un ángel desterrado Vine del cielo a la tierra En mi maleta El pecado original Y un destino Ser celestino De rimas y ritmos fino Venderme como hacéis Vosotros y vosotros sino Hacer trap Placer, fluyo, color, orgullo Respeta mi ruido Que en el tuyo No me incluyo Podesto Óyete esto Si te molesta Mi arrogancia Es porque tú eres incapaz Como el resto Resiste Si no me aún te viste Tienes basta Estás triste ¿A qué viniste a machacar esta carasta? Problemas Oye mi lema Aún te queda Houston Conoces la luna Allí arriba puse mi listón Rap afrodisíaco Chicas quieren mi rabo Acabar Encerradas en lavabo Con este pavo Otras huyen de nosotros Como de las calorías Es la vida Vida Otro día Hoy ciego Yo soy el crudo hijo de puta del año Mi puto grupo suena Y tu puta cara falsa como antaño Noche se pela Poeta sin sueño Hasta que la rima por fin Tomó un perro Huele a su dueño Es mi oficio Policio Penetra al corificio Prensa de mierda Especializada en desperdicio Con quien me comparen Su reportaje Si yo en mi rap No traje mensaje Tan solo homenaje al lenguaje Míreme Y píqueme Si dígame Cuantas miradas pusilánimes ¿A cuántos gané? Hoy represento un rap Tan duro como el vino más viejo Coño Que por eso lanzo besos al espejo Oye la mierda Queja mierda Es de verdad Para ti y tu cerda Somos cerdos Vosotros sois fluables Escuchables Audibles Solo que vuestros flows Llevan rimas demasiado previsibles Yo Soy el artífice De miles de estilos difíciles No tengo límites Y venzo a timidez Yo tengo la habilidad La virilidad Cojones enormes De la ciudad del Pilar Misiles No me sorprenden sus vaciles Historias fáciles Vienen con huevos Frágiles Y caras de imbéciles Crudo Más de uno quiso y no pudo Tú arrepiéntete Antes de que se te seque el sudor Solo quedan con suelo Violadores Pisar tu suelo El cielo puede esperar El terciopelo No es malo al novato Seguid modelo Tú créetelo Tú créetelo El cielo puede esperar Solo quedan con suelo Violadores Pisar tu suelo El cielo puede esperar El terciopelo No es para un novato Seguid modelo Tú créetelo El cielo puede esperar Ahora déjenme Ahora déjenme Seré solemne Máxime Cuando la opinión de miles Fue unánime El ritmo es de rumba Mi estilo Dejo a barrios en penumbra Nadie nos sinto sombra Y este tipo Sabe cómo andan los diablos Cómo andan los diablos Orgulloso de saber De qué hablo El mundo atrapo Nadie sabe pensar Como el capo Chapo Por seducir con famas Por conmover con dramas Por hacer rabiar a mamás ¡Qué tramas! Deshaciendo las camas Haced sitio a las damas Vacaciones en Bahamas Mi rap Como blasfemia Anemia Infamia Apoteosis en Mesopotamia Nefastos y modestos Escuchad al maestro Quedaros con esto El padre nuestro Algo tan grande Ocupo tan poco espacio No pongo precio a mi palacio Sé que el lujo Trae consigo el matrimonio Puede ser el demonio Superpop Recomienda Capricornio Rap sin par Con motivos Cuando hablo de marrones Morenas coronas Acerrice del cielo al estudio Nueva York Solo fue preludio De lo que hoy congela el mercurio Tomad medidas Líneas comprometidas Tipos Con sonrisa de moral herida Son modales Para levantar catedrales Puntos vitales Para tumbar a rivales Solo quedar con suelo Violadores Pisar tu suelo El cielo puede esperar El terciopelo No es para un novato Seguid modelo Tú créetelo El cielo puede esperar Solo quedar con suelo Violadores Pisar tu suelo El cielo puede esperar El terciopelo No es para un novato Seguid modelo Tú créetelo El cielo puede esperar This time I'm with a crew I usually rock solo Me llamo Jerú Soy un moreno malo You wanna be a MC Te da mucho trabajo When it comes to mic flow Trust me Es loco Back in the days I had an afro Now I let it lock up Shine with the nubian glow Flow On Hunt down the hell spawn Killing vampires Like in dust till dawn My name is J.Ru Rolling with the crew From España You know they like to get down With the damager With no delay Need a hero we're there Like Don Quixote And Sancho Panza You'll need an esperanza You'll get no help From the man from La Mancha If this was karate I'd be the sensei J.Ru the damager And double Uwe Peace No, no, no No me reconozco en el espejo Necesito un consejo No, que de que me quejo Timiro y complejo Perdido en el tiempo Sin rumbo Ante mi propio látigo Sucumbo en un acto reflejo Si un puzo yugo No es la conciencia De hecho no creo ser muy consciente De nada mi lento verdugo Sal de mi en forma de rap o de vómito Veo bonito un grito Que os den por el culo vitalicio ¿Cómo? Crónico Como lo nuestro Con el micro Aquí un histórico Del bólico Yo no di mitos Como un coito Como un boico Tal desencanto En pleno otoño El torno a un ritmo Organizo mi rito Todavía me divierto Encerrado en un cuarto Yo lo llamaría fe Por algo muy poco claro Exacto el don de la fe Me tatué ese nombre de pequeño Y lo hice grande Estás en lo cierto No paro Nunca creí Lo del bicho raro Por seguir los trinos De lo que vos llamaba Tener pájaros Ciego por mi intuición Sin munición Con las piedras del camino Derribamos su avión Mire muchos de mis pensamientos Siguen intactos Tras los impactos Del tic tac sin tacto Tanto que Me unté Su sangre en mi pecho En un pacto Y fue un acto de fe Yo solo sé que aquí hay un ejemplo de tesón Imperson Estoy por la diversión De la vida mi versión Grabo No pago No trago Al vago Que hay dentro del mago Más resurjo como el monstruo del lago Más ancho que largo Se queda en mi estrago Por eso lo hago Ahórrate el insulto y el halago Dedicado a los que no han dejado de lado La vocación que se les hubo entregado Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Nada que hacer Sin tener fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Se lo creen Pero no tienen fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Reclaman su fe Perdieron su fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Yo no perdí la fe No quiero ser protagonista Pero yo sé algo de las claves Del fenómeno rap en España Periodista A tu hip hop reportaje le traigo pruebas Por eso vengo con este fajo de artistas Se reconoce a simple vista Un MC tiene alma egoísta Todos queremos dejar nuestro nombre en la mente De la gente en señal de conquista Tal y como hace un trapecista Yo ando por la cuerda floja Como por la alfombra roja Tengo algo que decir con urgencia Es clérico por excelencia La mierda que cago tiene más ciencia Pero la dinámica es combinar el arte y el lujo Cual terámica Tú solo disfrutar panorámica Zaragoza es marco incomparable Deja que hable El respetable Sabe que hablo de lo inexplicable Así que no le quites la razón a este viejo Yo siempre pienso en un verso Dame un toque y dime cos y me embeleso Aquí chavales muestran sus manos manchadas de tinta Orgullosos de ello Que no de un chupón en el cuello Por eso están en la calle dando palmas Saben que aquí los sueños se hacen realidad Si te lo tomas con calma Realidad en mi discurso Tengo las llaves de la ciudad incluso Jamás exijo un aplauso Porque la feña sabe que el micro controlo Para esto no hay protocolo El talento y la fe Dejo que lo descubras tú solo Caminos que no se acierten Con señales de peligro Escribiría un libro Si no tuviera el poder de un micro Porque me siento obligado a hacerlo Como un prisionero Mi amor por el rap No es efímero Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Nada que hacer Sin tener fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Se lo creen pero no tienen fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Reclaman su fe Perdieron su fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Yo no perdí la fe Alguien quiere compartir conmigo este baile Bailaremos este pogo pegado sin nadie Olor a axila Aliento a clorofina Después de pipermines variados Infusión de camomilla Pongo mi música Las flores Esos geranios de mi vecina Marchitaron si no sé por qué Solo cactus aguantaron Tal estruendo música Tal vez no compatible Con la flora del tiesto Dame vida y dame agua Y rega estas venas Encharcadas de problemas De líquido De botellas Hey Hey Tres pulmón de plomo Con esta caja torácica Podrida de pecho Lobo yo solo Lina joderos La marrana Tierra batida O en pista cubierta O en césped Donde os den la gana Zaragoza es todo terreno Es un chip Cherokee Sin frenos Con tracción a las cuatro Por lo menos Esta puta mierda No la bailes nunca Ni se os ocurra Solo mueve nuca Y agita el caspa Sedentaria vida Dije no a deportes De riesgo Ni rapting Ni puenting Solo raping Ni peting Jabe Sergio Head de profesión Sus labores Daré tiempo a rumores Y verás lo que recoges Ay pobre La que se me avecina Esto me huele a chamusquina Y encima se acrecenta Mi falta de vitaminas Para colmo Hicierome una ecografía De mi triba Y saliome una botella De ron casi vacía Son historias Para no dormir Reparto insomnio Vuestros hogares Porque dormir es morir Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Nada que hacer Sin tener fe Sin tener fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Se lo creen Pero no tienen fe Yo tengo fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Reclaman su fe Perdieron su fe Yo tengo fe Tú tienes fe Tú tienes fe Te diré lo que sé Yo no perdí la fe Me piensas en fe Parte 2 Te diré lo que sé Te diré lo que sé Me piensas en fe Te diré lo que sé Te diré lo que sé Lo que sé Tú tienes per Con fobia, con menos pena y más gloria Con más que ira en esta rutina de historia MCs no escarmientan y hay que darles palos para acabar Cortando voces de cantantes al raso Gente sabe que somos fuertes como rocas Llegan las cárgolas sobre el micrófono en tromba Devastadores, virtuosos violadores Los que encontraron justo lo que merecieron por sus dodes Soy uno de los grandes como un billete de mil dólares Acojónate y vete pues Y para chulo el hijo pequeño de mi madre El incansable, el insaciable, el indomable MCs llegaron en mal momento Lo intentaron en algún que otro evento Pero con tu intento, así de guapo lo hacemos y así de bueno Gimnástico público con agujetas en cuellos En conciertos de violadores el público No alza mecheros al aire para canciones tristonas En conciertos de violadores el público Saca mecheros para quemar el costo de grandes rocas Dando lo que piden y piden lo que me gusta La gente ya no acepta chusma mías a quien buscan Yo tengo el don y no hay clon del gran mago Meón Bufón Violadores Comparten Disputan Disputan Compiten Más Más Aciéndote el trap Nuestra actitud Y ante la multitud Mi grupo planta su actitud Violadores Comparten Disputan Compiten Más Más Aciéndote el trap Nuestra actitud Y ante la multitud Mi grupo planta su actitud Saco suaveceda Saco suaveceda En la calle me comporto como un chico serio Son tipos de sangre turbia Son tipos enfadados Que no buscan puya Solo escriben con furia Con grandes rimas Tú compra mis tintas Que ya seré yo el que manche mis manos de tinta Destella Mi gris materia La opinión peor bacteria Micrófono Principal arteria Dejando a falsos en la piel Rastros de rimas en memoria DMC sin nivel Tapan sus ojos para no dar crédito Nadie me trajo al éxito Que jodan los aplausos a mis méritos Ahora es mi ocasión de dar de pleno Derramo técnica Tipos muestran pasión con desenfreno Complicado de tumbar Me defino Agachan la cabeza tipos cuando el micro afino Cuestionado por letras Por historias Hoy sentencian cada rima que escribo por historias Y ahora ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Si de momento Le bajo las bragas al éxito Mi estilo justifica la fama Tipos exclaman Violadores Un gran plan Traman Doy la talla de lo extraordinario Me muevo sobre cánones Caigo sobre un escenario Violadores Combaten Disputan Compiten Más Más Haciendo del trap De la multitud Pintos vuestras nukas Los buenos modales El sonido ese de mierda De verdad Surcar a los mares El momento El momento calla No busques batalla Conchutiamos raya Seca 28 Por fin Una vez más Virtuosos Ah 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 Violadores Combaten Disputan Comiten Más Más Haciendo del trap Nuestra virtud Desde la multitud Mi grupo planta su actitud Violadores Compaten Disputan Combinen Más Más Haciendo del trap Nuestra virtud Desde la multitud Mi grupo planta su actitud Me pula el pajero Y al comer Todo acero es placentero MCs no saben ni coger El micro es demencial Mucha ambición Y poco potencial No exagero Me pula el pajero Y al comercial Cosimperos Escuchan verdadero Rapero Leal Mientras yo rapeo Y punto Otros quieren ser Lo que no pueden Chungo Krugo Es suyo asunto Veo veo Mamoneo Ya lo creo Famoseo Manoseo Baboseo Ábrate el canteo De alabanzas estridentes La fama No me cambio a mi Pero si al resto de la gente Mírame en el ojo del huracán Vacas y tejados Vuelan a mi alrededor Pero no me dan ¿Quién coño sabe Lo que soy capaz de hacer Si estoy rindiendo A un 20%? Os mato como mato al tiempo Como mata el agua Sin balas Sin remordimiento Y me imagino caras Pura droga sin cortar Subir al escenario Y mala hostia soltar El público ha dictado sentencia Yo soy el mejor con diferencia Veo normal mi prepotencia Es más Si tu mierda no mejora Me pulo MC sin hacer nada Solo con lo escrito hasta ahora Hardcore y nada más que hardcore y vale Tus putas líneas suaves Es que aquí no caben Hardcore y nada más que hardcore y vale En conciertos ya sabes Lanza algo por los aires Hardcore y nada más que hardcore y vale Tus putas líneas suaves Es que aquí no caben Hardcore y nada más que hardcore y vale En conciertos ya sabes Lanza algo por los aires Aun con el peso de la responsabilidad Cayendo en nosotros Yo empiezo donde acaba el ingenio de otros Un ritmo hardcore es lo que nos mueve, el parecido está en buscar el encanto a los días cuando llueve No desperdicio la ocasión de decir algo con sinfonía, a pesar de la afonía, la mía, manía, la vuestra Mi DJ es el hombre orquesta y cualquier MC adopta una postura como esta Aunque a veces le doy la espalda al público como un pianista de jazz Pero si vienen con sus yo traigo más, echarse atrás Empecé esta canción un día de esos que no estás pa' historias Lo que hay es lo que veis, lo hacemos como nosotros sabemos, vosotros sabréis Tan falso es el vendido como el punky de postal, sin despeinarme subo y bajo de este pedestal Pa' mi es tan fácil hacerlo, entre intentar y parecer a mi me basta con serlo Co solo son MCs del montón, más amor y menos modas copón Yo vine con mi particular reggaetón, no soy vulgar fanfarrón Donde empiezo a rimar en su lugar disculpar si dejo un buen marrón Soy el más difícil todavía, mi grupo es garantía, pero del R.A.P. sin mí que sería Hardcore y nada más que Hardcore y vale, tus putas líneas suaves, es que aquí no caben Hardcore y nada más que Hardcore y vale, en conciertos ya sabes Lanza algo por los aires Hardcore y nada más que Hardcore y vale, tus putas líneas suaves, es que aquí no caben Hardcore y nada más que Hardcore y vale, en conciertos ya sabes Lanza algo por los aires Cuadrense ante este sargento de hierro Pido disciplina ante el Newman de 600 talegos Al novato no se le está permitida la entrada en esta sala La novatada es clandestina pero está instaurada Usted recluta, abrazo, armario, está desordenado Sus botas Jordan están sucias y llenas de barro Como castigo flexiones y al patio cien vueltas O prefiero ir a los baños y limpiar las letrinas de mierda Calle y obedezca, no quiero fallos en mi ejército Todos detrás al rebufo, sois mi séquito Chupad el culo a vuestro sargento primero El periodo de instrucción es severo Olvida a su familia, a sus amigos, su único compañero Que le entienda, si le entiende será un micro Arrastrense y su meta son mis pies ratas de barracones Manchen más sus trajes verdes, camuflajes, una orden En este cuartel el bromuro está prohibido del todo Aquí es necesario que se empine la polla y el codo Odio por lo militar, aguante, soy un tanque ruso en un bar Maní, obras en terreno controlado se acabaron Ahora es el salto al vacío, sin baraca al escenario Esto se trata de darle por el culo al enemigo al vivo Y que permanece atrincherado, yo lo fusilo Yo soy hardcore MC, tapo con cemento armado El agujero que tenéis debajo de vuestra nariz Rap de fogueo no hiere, hiere, quien quiere y quien puede Hay quien no puede y que quiere y en el intento se muere Recuento de muertos MCs quedaron lisiados ¿O son mis versos? ¿O son las granadas que lanzo? ¿O son casualidades de una guerra? Ahora cago en las putas fuerzas armadas aéreas o de tierra Hardcore y nada más que hardcore y vale Tus putas líneas suaves, es que aquí no caben Hardcore y nada más que hardcore y vale En conciertos ya sabes, lanza algo por los aires Hardcore y nada más que hardcore y vale Tus putas líneas suaves, es que aquí no caben Hardcore y nada más que hardcore y vale En conciertos ya sabes Lanzar o por los aires Allí yacía en el borde de una acera tirado Reposado un desecho barrido hacia el alcantarillado Levantose con cara amarilla, despertárole ya una farola Díjole hablándole de usted Oiga perdone, busco un bar el más cercano Él creyó entender, siga recto el de la esquina Está cerrado, siguió su curso y echó mano al bolsillo Sacó un pito y mirose sus dedos y dióse los ultramarillos No dudó en echarse otro a la boca Los avisos de muerte en el paquete Por lo que se ve no importan Optó por entrar en otra tasca y darle al frasco Y un poco juzgado se empezó a comer el tarro Se imaginó coger a un rapper de estos cuaderas Me dio modelo y engancharle un gancho a los huevos Tirar de él con una cadena atada a un patrón Y desgarrarla en la bolsa, explotarla hasta oír sus llantos Qué manévolo, necesita calma Qué cojones le echó en el ron el hijo de puta del barman Necesitaba poner su cabeza en orden Y cambiose de bar y ambiente para acabar bien la noche Postró su culo en otro guariche inmundo Y con las últimas pelas pidióse su último tubo Él pensaba a ver si aquí me comporto Y no me desvaría el coco y se equivocó Pensó en ratar a otro rapero español De estos que están de moda Un bailarín con gracia y un desgraciado ahora Amordazarlo a cuatro patas y sus nalgas en bomba Y meterle un soldador ardiendo por el culo hasta la boca Delicaba, buscaba, venganza, base de sangre Aquí perdones no valen Quien te calles volvió en sí Y se dijo yo nunca lo haría aunque sería mi mayor fantasía Son los pensamientos más ocultos de este zombi nocturno De pelo largo, barba y moribundo So high era el medio muerto, medio vivo con talento En este macabro intento de feliz cuento Y si otra noche de este fantasma Sin alegrías ni penas Anda cumpliendo condenas Buscando respuestas Se fue dando portazos Por no partirse la crisma en pedazos Echando el humo por la boca ¿Quién gobierna esta cabeza loca? ¿Cuál ciudad sin ley cuando se desboca? Lamentando cada oportunidad perdida Relamiendo las heridas Y así anda resoplando por la vida Suspirando, tomando aire Tropezando con bordillos en la calle Doblando esquinas, no espero nadie Cortando el tráfico Volver a casa arrepentido no es trágico En la calle suena W y eso es mágico Llora un ladrón con talento Asaltando el firmamento Robando estrellas, borrando las huellas Disimulando nuestras miserias Sin problemas que nos desborden Sé que el universo pone las cosas en orden La conciencia me está gritando algo Que venga demostrándole al mundo lo que valgo Siempre pago lo que debo y lo que bebo Nada nuevo, me muevo, paso el relevo Agárrame si me elevo, vuelvo Haciendo saltar las alarmas Preguntándome dónde estaban las cámaras Que no las ves pero te graban Las desafío escribiendo mi nombre Parece que el genio sea la razón de ser del hombre Y sé a dónde Sé libre de la agonía Yo ando buscando armonía Siempre y cuando jamás nos falte compañía Y así encontré a Javad y a Heid Tres historias de película en tu cine mental Sobre una instrumental Cuando cerraron el bar de la esquina Se vio en la calle con un frío de tres pares de cojones A las tres Solo, como toda la tarde Solo, con el marqués de Cáceres Quizá no sabe con déjadez En diez merece su meme Aislado de la gente por miedo a echarse a llorar de repente otra vez Toda la semana, ya sabes, no tienen horario Gemiendo en las calles del bar y arrastraba sus pies Un portazo se oyó en toda la ciudad de repente Y despertóse un borracho barbudo en la acera de enfrente Está cerrado, no me trates de usted Más adelante hay uno abierto En fin, ve y bebe Cada uno por su lado se fue Nuestro amigo ya está fuera de sí En fin, el diablo está en él Y aconseja ahorrar lo suficiente Encerrarse para siempre en algún lado Morir sin ser enterrado Bueno, sí, en el lodo de su mente Y así continúa este dúo, el fúho y la serpiente ¿Cómo describir ese drama, ese infierno interno? En el frío invierno, el eterno camino a la cama caliente Ya se desploma creyéndose a salvo Se dispone para el coma, pero se olvida de algo No tiene control y un sollozo involuntario Convierte su cama en un pozo y allí se retuerte Éxtasis extraordinario que nadie merece Entre la angustia y el gozo, el dolor y el placer se mete Pero en atormentado, si un hombre da igual Es el final de esta pesadilla real Porque ella duerme Olvídate de las formas y el vocabulario Hoy en día el rap es el más fiable telediario Entre la juventud, ni periódico ni radio Tiene tal magnitud, en la palabra, ni tal exactitud Aunque le doy patadas al diccionario La gente me entiende Lo que te pasa a ti, me pasa a mí Y le pasa al operario y al universitario Es cuando el político no se muestra solidario No tienen culpa a la madre que los parió Pero saben más de política en la cola del paro Cualquier joven revolucionario Escapo de la realidad a mi mundo imaginario Van y vuelven solitarios Poetas y notarios Chavales sin horarios Si a la multitud le preocupa el salario Chavales saben que el camello curra menos que el funcionario Juventud, divino tesoro, quema el calendario Nadie va a venir a sonreír por ti Cada día podría ser extraordinario En gran hermano lloran de mentira en el confesionario Sabes, cuando el escenario pide alguien No soy cualquier voluntario El micro que miráis tiene propietario Menudo santuario Lírico es justo y necesario Eco, co, conociendo la actitud del barrio Nadie se deja el casete en el coche Conductor temerario Pregunta por aquí, por mí Te hablarán de un legendario Ahí andaba yo con un micro rudimentario Hoy llevo más gente en el corazón que en un estadio Tengo amigos hasta en el infierno Desde un policía hasta un sicario Suena este disco en tu zarrio Mi música de fondo mejor que un balneario Sumerge de a diario Inocente hasta, que se demuestre lo contrario Pobre diablo gasta, disfrazado de millonario Señalo el carro que me mola frente a un concesionario Soy un lobo este barrio Un pez gordo dentro de este acuario ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye, cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio, miradas de vidrio Y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye, cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio, miradas de vidrio Y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio Extramecete al ver este micro de acero En tuyos de atrezo tu disco Si me lo copié en el nero Copia de este tero, no entero Fotocopia mis líneas en una Ram Xerox Pero ve, ve, verásete el plumero Muchos dirán si ese es Sergio o su primo ¿Por qué se le parece un huevo? Si te soy sincero, retírate lejos En desconocido paradero Por ejemplo, vete a Varadero Algunos con gorra, otros con sombrero Algunos con zorras, otros son pajeros Polis contra cacos, bandidos contra vaqueros Privateo porno casero, botella de ron o alcohol de romero Opulentos recogen en bancos fajos dentro Y llenan monederos Fuera indigentes, duermen en cajeros Asalto a diligencias contra buco, bambolero Y repartir el botín como robina Un sincero arquero Soltero el matrimonio, os vía el matadero Y muchas son engañadas en un altar por un siquiero No pusieronte de rodillas pa' nombrarte caballero Ascendiste de puesto tragándote un sable entero En shows montan los platos sobre un tablero En conciertos, suena bien Gracias a Marcos Otero Tu cónyuge te engaña cual trilero Tu novia es ligerita de cascos Más bien es un puto mervenero Pa' que a la embuga busca coca en chupa de güero Mientras oye a violadores vuelcan el salpicadero Su criterio musical es nulo de cero Hago caso omiso a sus halagos Eres un misero Yo soy tu ama de llaves rapero De llavero tú ponme un pero Yo te pongo un terreno en torrero Informo de lo que veo Y desde que puse mi anteojos veo Mejor lo mal que va el mundo y me desespero ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio ¿Quién va a traer pizzas a domicilio? Si nadie nos oye cuando pedimos auxilio Eso conduce al delirio Miradas de vidrio Y la justicia jamás acaricia al que busca un alivio Te dicen que eres libre, que tienes poder Pero en verdad es mentira, una ilusión más que perder Te dicen lábrate un futuro, no es complicado Pero no cuentan historias de borrachos arruinados Que la suerte no castiga al que se esmera Dicen FP o carrera, pero nada de la mierda que te espera Dicen, normal será que te utilicen Por un sueldo te ridiculicen Si esto ocurre, diles que te la barnicen Y cuando salgas, muéstrales tus nalgas impolutas a esas putas Porque no hay curro que valga esa pena La pena si es la cena y no un capricho Tu problema da igual frena No te han dicho, no te suena que esta sociedad enferma mental Te puede hacer enfermar de miedo, mermar tu credo Siente la presión social Donde la moda artificial es oficial Nada te dicen del vacío existencial Depresión, agresión, adicción son los síntomas La delgadez y la juventud hoy ya no vuelven más Van a usar publicidad para engañarte Tristearte, he visto muchos tontos en el media market Hijo, nunca compares tu vida Las apariencias aparecen cuando hay mucha mierda escondida Verás al pijo con su camisa fea pero muy cara Y entonces tu sonrisa será la mejor bofetada La amistad solo existe entre hombres buenos No tiendas la mano al hombre malo y si es un jefe menos Y si tratas de ser justo, solo es justo el corazón Los demás órganos tratarán de quitarle la razón Y así mi amigo Diego de curro en curro porque no aguanta una Y mi primo Luis de curro en curro porque no aguanta una Así que sé fuerte o sé inteligente pero sé algo en la tierra Tener mente un escondite por si empieza la guerra Traemos relatos de lo que el mundo está necesitando en serio En este siglo de oscuridad nosotros el pueblo seremos la antorcha La ley va en contra del hombre, el hombre debe decidir Llamo a las cosas por su nombre y trato de ser preciso Corregos obedeciendo a lobos Ya sabes que es así la verdad Siempre sale a la luz 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 No quiero demorar más esta angustia Si veo que esto no funciona pues tiro en la nuca Hoy no estoy para muchos trotes, pero a un galopo caballo loco Subíos a lomos de este potro Me planteo el vender discos ya después de muerto Villas royal, mis nietos, de vuestro decrepito abuelo De enero a enero siempre hay fuego en este micro de acero Mi te hueco, tú también, pero cero, negao Hago el cabestro, llevo acidez hasta en el píloro Tenga sí o no, como decíos, los torres más grandes han caído Congeladme vivo, ya encontrarán curas de tarumba dentro de unos siglos En una cámara de frigo entre polos ya de Yuan Xiao Esperando el milagro para este cerebro cascao Estos tiran de rama y yo de ron Para mí el mundo es más lindo si se vive bajo un sueño de alcohol Jaquecas continuas en cabeza, tiene algo doctor Este hacha bien afilada le quitará el dolor Con una sola aplicación en el cuello Yo creo que le bastará y larga vida eterna de relax Pasa la vida, no sabemos dónde vamos pero estamos Pasa la vida, lo que importa es lo que hagamos No lo que hicimos, que lo que duele vuele sin amos Fue que dijimos, coño nos anestesiamos Fumamos de memoria contra la monotonía del día a día Toro los días, nos escapamos De quién sino del tiempo, de quién sino del llanto Pero este miedo tiene su encanto Pasa la muerte por delante y me saluda Pa' que no me quepa ya ninguna duda Huyo del castigo porque sé que llevo dentro un enemigo Y ciego sin vértigo, mi sueño persigo Siente el ataque masivo de las cavernas mentales Desde vivo pasivo la guerra interna Y los males colaterales quieren a los amigos Aquí nos sobran los motivos para seguir unidos Con la maldad de un dios, con la bondad de un diablo Y la impresión de solo yo saber de qué coño hablo Hablo de que por mi parte ya hace años que estoy muerto Lo descubrí y desde entonces me divierto Hierba y vino, alas blancas por un beso femenino Tú con qué levantas tu ánimo vecino Yo con mis canciones, compañeras de fatigas Necesarios que me sigas, no hace falta que te diga Que el 90% de tu madre eres tú Por si vas a matarte o a dañarte Chico, esos suquis que te dan, sí, son para alarmarte Pero no, somos nada, verdad, y siempre es tarde Atrévete, ahora toma aire y sumérgete Me desenvuelvo como pez en el agua, soy rap solo intérprete Cuando me falten palabras para explicarme, tierra trágame Si tienes pruebas acúsame, si te pierdes búscame Obsérvame, hay esfuerzos que no llevan a ninguna parte Con copias falsas que intentan imitar mi obra de arte Ahora beletrea mi nombre, todo el mundo tiene un sueño Vamos ponen empeño, en la calle frunza en ceño Y es que, el hombre guarda más secretos que un océano Escúchame, me dijo un anciano Enséñame, me dijo un maciano Pienso, sin un micro en la mano me siento indefenso Ya sabes que vas a con Chulito Camacho en la casa El humo más denso A la vuelta de cualquier esquina están Tipos mienten más que hablan para defender su plan Pero en cada intención hay un gesto que delata El tiro que sale por la culata No mata, pero vivo y se darán por muerto Yo llevo el hip hop a cada puerto Sobrevivo en tu desierto En modo experto, increíble pero cierdo Dame sangre cuando me haga una herida Porque pasa la vida Sin frenos por esta avenida Pasa la vida Mientras chicos fumamos sin semillas No tenemos alternativa La muerte está cerca Toda la mala vida Pasa la vida Mientras chicos fumamos sin semillas No tenemos alternativa La muerte está cerca Toda la mala vida Toma donde hay chulos Siempre hay humo Donde hay chulos No hay futuro Por eso me siento bien Wanda, fuma, mamá Yo díselo Donde hay chulos Siempre hay humo Donde hay chulos No hay futuro Por eso me siento bien Wanda, fuma, mamá Mamá Yo díselo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mi estilo es como el tacto de un dedo contento Pregúntale a las chicas del convento Vivo en laberintos de tinta Bebo ríos de tinto Fumo el polen que me trae el viento No sabes tocar el instrumento Y no hay ninguna clase donde puedas aprenderlo El puto micro tiene su misterio Aleja de tus babas Te voy a hacer sentir inferior Chaval, reza Reza En mi misa Se te despieza Empieza por borrar tu sonrisa Y tu tristeza Se fue por momentos en Libertonia Fruto de una sobremesa Surgida de entre latas de cerveza Música idónea para beber y follar Bailar con esto Te va a costar Te lo digo El micro es mi muy mejor amigo El enemigo es la expo Y por su fracaso brindo Chin chin Uno para todos y todos para uno Chin chin Aquí y ahora es el momento oportuno Cuéntales Las estrellas nos hacen señales Y un disco que nos hace ser fundamentales Sin remedio, sin trampa, sin misterio ¿Se mueren de hambre? Sí, de amor y de celos, en serio Saben que el nombre de mi grupo es un gran cebo Ahora jabat Entra de nuevo Yo no creo en las personas normales Lo que yo digo es Todos somos especiales Yo no soy un genio, era un vacile Pero sí que soy un mago Pienso en las canciones que quiero escuchar Y las hago Mirando el lago Como Narciso Merezco un friso A ti solo te salva el ser yo Vago poetiso Más quién va a querer hablar de ti ahora Con nuestro disco en la calle Tu nombre se evapora y se va por ahí Maestro Sohai Vain abrazado a un ladrillo De los que hablas comento Hagan pasillo Rebel, chelas, insulino, violadores Son grupos duros para el crudo hip hop hardcore Suena un ritmo dopado Le siento arropado No puedo no querer dejar de amar a mis hermanos Con tu mano de obras Mano de obra maestra Mano de santo en tu fiesta Rumbas la mano que mece la bestax Sí, sí Y en otra vida fue Vivaldi Yo no corro tras el ritmo como un Fittipaldi Yo vengo a hacer historia Sí, con un baño de rimas En tus lagunas mentales Para que hagas memoria Somos la rima de alto estandín La que no sale así como así La del rojo Pasión Carmen Tengo a mi lado al abogado del alma Cuando sus versos son oraciones Pa' los hombres sin calma Vengo tranquilo Como lírico y su estilo De frases largas Y pausas Que mantienen en vilo A la grada Lanza metáforas Que son seda En el aire De esas que matan con sigilo Guante elegante Sostiene un ramo con espinas Micrófono en Pro del hardcore Esta mina Y por qué es tan importante para mí una rima Porque el rap fue el primer camino de ganarme la vida Pero soporto un halago Y un mal trago Bueno, después de un relámpago Reconozco si la cago Agua y deshago Por no hacer el vago Solo el amago De coger el micro causa estragos Por eso El mundo me señala con el dedo Porque vino el público con el quiero Y yo con el puedo El juego eterno De dar y recibir placer Hoy es un día pa' volverlo a hacer De nuevo Lo nuevo en esto Tu rap es diáfano Como mucho le coloco Un cheslon al salón Con mis líneas No te extrañe que te estreñas Con tu rap sejiña Saldrás apedreado Como mamoncín en el piña En su concierto un cartel De Se arrega silencio En tu mano un CD El mío No tiene precio En mi tumba No molesten Está durmiendo En tu cara un bukake Y que bien me siento Cuando escribo Cuando rimo Me lo flipo Hoy sé que voy a ganar Aquí con todo mi equipo No es por pasta No es por fama Es por mi estilo Que soy chulo Rumba Díselo ya Teme puro Llega Cupido con sus flechas Y trae el amor Llegan los pufan Y que traen Pues traen alcohol Y traen meters Traen Ohio Players Traen zap Me preguntas que es el rap Hate es el rap Que vas a hacer Estilos caen como bombas Da igual donde te pongas O que te opongas Que vas a hacer Estilos caen como bombas Lírico Entra de nuevo Traigo viajes más profundos Que Julio Verne Después chavales Se alegran de verme Me dicen que haces En un sitio como este Es la paradoja Cuando él se rinde Esos bares Es mi alfombra roja Con hate en el garito Dando el callo Me parta un rayo Bro Si llega un día En que yo te fallo Con mis hombres Guardo pactos E historias inconfesables Ciegos memorables Y demostrables Vosotros y yo Tenemos sangre en común Después de ver a estos astros Aplícate a Tersun Cuerpo de élite Te quedan motivos aún Para seguir cogiendo un micro Según Mis cálculos Te quedan tres rimas de vida Según los míos dos Tu grande rap es suicida Mira Al final de este barranco Hasta el final de tus días Más contenido en directos Y menos coreografías Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.